Bien, me presento ese Jesús, al igual que ustedes ven estos vídeos, también lo ven mi familia. Bien, el día queda marcado para el sábado 27 de diciembre, este sábado día 27 de diciembre, partiremos bajo coordenadas militares. Todavía necesito la confirmación de mi padre para mañana que esté confirmado al 100%, pero nos vamos el día 27 de diciembre en la plaza de toros de Navacerrada a las 11 de la noche, es decir, este sábado 27 de diciembre en la plaza de toros de Navacerrada a las 11 de la noche. Cosas que tienen que llevar, abrigo para la nieve, puesto que vamos a estar en nieve, tienen que llevar abrigo para la nieve, linternas de led, gafas de sol, chaleco reflectante sin equipaje a poder ser no muy excesivo. Como ven, las uvas las voy a pasar con los míos sí o sí. Luego así queda confirmado para el día 27 de diciembre, sábado, partimos en la plaza de toros, les diré el sitio de partida donde vamos a ir, ahí les diré el sitio, día 27 de diciembre, sábado. Necesito lo último que es la confirmación de mi padre, el gigantón de José y de María, en cuanto tenga la confirmación que hará confirmado. Mañana les confirmo la confirmación. Mañana les diré, pues sí, se hace el viaje el día 27 de diciembre, sábado. De acuerdo. Prepárense porque el día está marcado para el día 27 de diciembre en la plaza de toros de Navacerrada a las 11 de la noche. Ya quedamos en ese día, de acuerdo. Solo se anulará el 27 de diciembre si lo anulo yo mañana, lo cual lo veo dudoso de anular porque seguramente que gigantones gigantón me van a hacer el afirmativo, igual que mi familia. Bien, pues partimos el día 27 de diciembre a las 11 de la noche en la plaza de toros de Navacerrada. Esténse puntuales a las 11 de la noche, de acuerdo, en la puerta a la plaza de toros de Navacerrada. De ahí partiremos a nuestra zona X de partida, donde hay nieve, por lo cual vayan preparados para la nieve y el frío, porque estaremos a grados bajo cero. Partimos bajo coordenadas militares. Quiero decirles y decirles que el día está marcado para el 27 de diciembre, repito, 11 de la noche, plaza de toros. Tan solo lo aplazaría mañana en el caso que gigantón no me dé el afirmativo. Si me da el afirmativo se hace el día 27 de diciembre, por lo cual ya queda establecido el día, de acuerdo, 27 de diciembre, sábado 11 de la noche, plaza de toros de Navacerrada. Ahí las esperaré y les esperaré, porque partimos bajo coordenadas militares. La tierra no va a sufrir, vamos, va a sufrir mucho, pero no como nosotros que no vamos a sufrir nada. La tierra sí va a sufrir mucho, todos los países, continente a continente. Bien, elegidas y elegidos, nos vamos con los más grandes, con María, con José, con mis hermanos, con mi mujer, con mi hijo, y con una familia eternamente grande, de acuerdo, porque estamos aquí desde el origen, por lo cual es una familia eternamente grande. Bien, quiero decirles y les repito, el día 27 de diciembre, sábado, plaza de toros de Navacerrada, ahí tienen que estar, de acuerdo, a las 11 de la noche, bien abrigadas y bien abrigados, preparadas y preparados para el viaje a nuestra primera casa. Bien, mañana seguramente tendré el afirmativo de su cantón, y mañana iré confirmado, de acuerdo, ya está confirmado, pero mañana quedará súper confirmado. El día 27 de diciembre partimos bajo coordenadas, lleven ropa preparada para la nieve y el frío, pues pasaremos frío hasta nuestra recogida, pero si vamos bien abrigados tampoco pasaremos tanto frío, de acuerdo, va a ser en la nieve, quiero decir que la temperatura es muy baja, vamos a estar a bajo cero, a grados bajo cero, a algunos grados bajo cero, pero es nuestra partida y nuestra salida con los mejores, que son María, José, mis hermanos, mi mujer y mi hijo, y una familia eternamente grande. Bien, pues que sepan que el día queda marcado para el día 27 de diciembre, sábado 11 de la noche, Plaza de Toros de Navacerrada. Muchas gracias, y espero sus confirmaciones, de acuerdo, simplemente decir que me pongan debajo del vídeo, confirmo Jesús que voy al viaje, y el mes será más que suficiente, de acuerdo, el viaje 27 de diciembre 11 de la noche, Plaza de Toros de Navacerrada, vayan bien abrigadas y bien abrigados, lleven linternas de led, lo más potentes que puedan, chalecos, reflectantes, un equipaje a poder ser muy excesivo, y gafas de sol para los destellos. Muchas gracias, ahora es cuando llega el momento de demostrar que no estoy loco. Gracias, Jesús.